José Eduardo Derbez habló irónico sobre las fotos en lencería que su hermana Aislin publicó recientemente en sus redes sociales, admitiendo que al verlas, alguien debe estar arrepentido. ¿Acaso se trata de Mauricio Ockman? Se veía muy guapa y se ve hermosa y tiene un cuerpazo y le ha costado, así que que lo luzca. Definitivamente. Sí, claro. Y para callar bocas, ¿no? Imagínate por ahí el arrepentimiento que por ahí debe de haber. ¿De quién? Pues del ex. Ah, bueno, pues ya se arrepentirá de cuando vea las fotos, de lo que se perdió. ¡Ay! Es muy hermosa y que sigue enseñando, si tiene que enseñe. José Eduardo viajó a Los Ángeles, California, a promocionar la segunda temporada del reality de Viaje con los Derbez, pero no teme que haya otro rompimiento en la familia. Oye, ¿Mauricio estará en esta temporada o ya no? O ni recuerdo. A ver, ¿tú te llevas a tus ex de viaje? No. ¡Ah, caray! Les va a gustar muchísimo, les puedo decir que la segunda me está gustando más que la primera, entonces la van a disfrutar mucho. ¿No temen que haya un nuevo divorcio en la familia debido a esto? Pues ya nada más quedaría el de Ale y de mi papá, esperemos que no suceda, pero pues todo puede suceder. Sobre las secuelas del COVID-19 que sufrió hace algunas semanas, respondió con sentido del humor. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.